La articulación sacro-custigia y a este nivel la articulación con las costillas. Bien, vamos a ver que los cuerpos vertebrales entre sí se articulan por medio de una antiartrosis. Las antiartrosis son articulaciones medianamente móviles, donde como características tenían un ligamento de interocio y nada más que eso. En este caso el ligamento de interocio presenta una especialización que es el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene una parte periférica fibrosa y una parte central que se denomina núcleo pulposo o centro gelatinoso del disco vertebral, que no está en la parte geométrica central sino un poco más por detrás. Los discos vertebrales, vamos a ver que van disminuyendo de tamaño hasta la quinta vértebra torácica, disminuyendo de espesor, luego van aumentando de espesor después de la quinta. Es decir, que el disco de la quinta vértebra, más por detrás. Resulta una especialización que es el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene una parte periférica fibrosa y una parte central que se denomina núcleo pulposo o centro gelatinoso del disco vertebral, que no está en la parte geométrica central sino un poco más por detrás. Los discos vertebrales, vamos a ver que van disminuyendo de tamaño hasta la quinta vértebra torácica, disminuyendo de espesor, luego van aumentando después de la quinta. Es decir, que el disco de la quinta vértebra torácica, entre la quinta y la sexta, es el más finito. Después se va engrosando. ¿Se entendió eso? Se entendió. Por delante los cuerpos vertebrales se encuentran unidos por un ligamento vertebral común anterior, que va desde la apófisis basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra. Ahí termina. Está dividido en tres cintas, una media y dos laterales, salvo a nivel lumbar donde hay solo una cinta. Sí, es una única lámina. Acá se ve el ligamento intertransversario, entras la fundis transversal. Por detrás tenemos el ligamento vertebral común posterior. Este sí, vamos de vuelta, este sí llega hasta el coxis. Va desde el occipital por toda la columna hasta el 50 unidos, que se denomina núcleos pulpos llanamente móviles. Donde, como característica, tenían un ligamento interocio y nada más. Dale 50 unidos por un ligamento vertebral común anterior, que va desde la apófisis basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra. Ahí termina.